Hola, soy Cecily Joanna Hall. Para los amigos, Ceci. Mi esposo me dice la gringa loca, pero yo creo que él es más loco. Hoy les voy a contar las 10 cosas que amo de Chile. Definitivamente no es el invierno. Número 10. La cazuela. Mmm, qué rico. Caldito, papita, verduras. ¡Ah, me encanta! Y mucho mejor si la compran en una picada, po. No, obvio. Amo las picadas. O sea, por Don Luca puede comprar un plato de pollo con talladita. ¿Un plato de pollo? ¡Ah, qué bueno, Don Luca! ¿De qué estamos hablando? ¡Ah, sí, la cazuela! ¡Me encanta la cazuela! Y ahora, el número 9. ¡La feria! No hay nada mejor que la feria. Igual hay más cosas. Si estoy en el número 9, hay como 8 más. Hay pocas cosas mejor que la feria. O sea, no tengo problema en tener mis dedos morados con tantas cosas que llevo de la feria. Número 8. ¡La comida peruana! Sí sé que es peruana, pero se hace acá en Chile, ¿o no? ¡Entonces el sushi! Sí, 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 de Japón, sí, 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 pero lo hacen acá en Chile. Son cocineros chilenos, ¿o no? ¿Y de dónde es el salmón? ¡La paleta! ¡Ya, ya, ya! El número 8. La comida peruana que se hace aquí en Chile es lo mejor. ¿Contento? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Puedes seguir? Igual le gané. Número 7. La buena onda de los chilenos. Son demasiada buena onda. Cuando recién llegué a Chile, le decía a alguien, ¡Oye, qué lindos tus aros! ¿Te gustan? ¡Ah, te los regalo, los toma! ¡No, no, no, no! Solo te decía nomás. Pero igual entiendo que es de buena onda que lo hacen. Pero a veces algunos confunden la buena onda. ¡Hola, bachita ricosita! Lo que necesitas, bachita. Y de un momento al otro, todos quieren ser carabineros. ¡Quien fuera carabinero! ¡Bah, bah, bruh, bruh, bruh! Oh, ¿eres de los Estados Unidos? Hello, how are you? Books on the table. Pero son demasiada buena onda igual. O sea, la Teletón. ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos! ¡Vamos, chilenos! ¡Levántate, papito! ¡Vamos al banco! Número 6. ¡Amo el metro! ¿Quién escribió eso? No, pero en serio. ¡Lo amo! Sobre todo cuando te dicen Tienes que ir por Gine Rojoli, Dos cuadros hacia la derecha, Por Suecia, Y ahí llegando a la Nueva Costinera. Ya, ya. Juntémonos en la boletería del metro Los Leones. Ah, ok. Entonces, ya. Número 5. Amo el postnatal. ¿Cuánto tiempo hay de postnatal en los Estados Unidos? ¿Un mes? ¿Y en Chile? ¡Seis! Y además, puedes mantener tu trabajo por un año. Estados Unidos debe aprender de Chile en eso. Porque los Estados Unidos es un país humilde, que está siempre dispuesto a aprender de los demás. Como por ejemplo con... Pero igual hemos aprendido de alguien. Pero bueno, el postnatal de seis meses es algo para copiar. Número 4. La maraqueta. La maraqueta. Calentita. Un poco crujiente. Mmm, qué rico. La gente saca la miga. ¿Por qué? Es la mejor parte. Eso es lo maravilloso de la maraqueta. La miga. Mmm. Es como tu amiga. El churrasco yo quiero con maraqueta, por favor. Con miga o sin miga. Lo bueno es que hay maraqueta en todos lados. Lo malo es que hay maraqueta en todos lados. ¿Lucho Jara tiene un problema con la maraqueta? ¿En serio? Bueno, no lo culpo. Número 3. Chile tiene... Chile tiene mucha, mucha belleza naturales. No estoy hablando de las Bolocos. Estoy hablando de San Pedro de Atacama, Chilo Hue, Torres del Paine, Siete Tazas, Saltos de Petro Hue, Valle del Elqui. Amor, no me he ido al Valle del Elqui. No es tan bonito. Pero déjame juzgar a mí, por favor. Lo dame. Chile es increíblemente lindo. Mucho más que Argentina. ¿Quién era? Ah, Sánchez. El de las calugas. Ah, sí, sí creo que lo he visto por ahí. Número 1 de las cosas que amo del Chile. Los feriados. Los múltiples feriados. Hoy hace calor. Hagamos feriado por el sol. Este año hubo 15 feriados. No será mucho. No, podrían haber sido 17. Pero hubo dos domingos. Mucha. Perdimos dos feriados. No, no trabajo hoy día. Porque tengo la Semana de la Independencia aquí en Chile. ¿Ustedes cuántos días tienen? Una. Cachaca. Vente para Chile, po. Me vas a amar. Hagamos un asado. Hagamos unos tiros, po. Igual hay problemas. Y puedo hacer una lista de cosas que no me gustan de Chile. Pero hoy les dejé las 10 cosas que amo de Chile. Ah, y mi marido es chileno. Y lo amo. Más que la maraqueta. Sí, sí, más que la maraqueta. Y si pensaron que yo olvidé del número 2, era solo para ver si estaban atentos. Peace out.